Bueno, y vamos a volver a hablar del robo de reflectores a las canchitas de un personaje querido y conocido en el ambiente del fútbol como es el Cherito Delgado. Sí, lo entrevistamos hace poco y él ya contaba que no era la primera vez, porque no fue la primera vez la nota que le hicimos el lunes pasado, no, ya le habían robado. Ahora, nuevamente con robos que se pueden ver ahí registrados. La particularidad es que esta vez el delincuente quedó filmado y vemos la destreza, yo no puedo creer, porque la verdad que primero con la rapidez y la facilidad con la que trepa y después el riesgo al que se expone, porque está todo el tiempo al borde de caerse desde una altura que le puede resultar fatal una caída. Sí, y los otros días, bueno, el mismo Chelito decía, sí, por lo menos cuatro o cinco metros es lo que ha trepado para robar y estamos trabajando en vivo con Nati Mejía Saldaña desde el lugar, Nati, bueno, un poco de resignación, ¿no? Entendemos. Sí, para hablar con el Chelito de nuevo. En lo que va del año ya robaron cuatro veces y hablaban de la altura, estuvimos sacando medidas con el Chelito y son entre ocho y diez metros que estos delincuentes se trepan, sí, se quedaron bastante cortos, se trepan, sacan los reflectores y se los llevan. Y esto fue el día domingo, esto fue ayer a plena luz del día, media mañana y ya se robaron 50 reflectores. Lamentablemente no pueden abrir las canchas para que los jugadores vayan a realizar este deporte. Hablamos de canchas de fútbol cinco, seis y siete. Lo tenemos al Chelito Delgado con nosotros para que nos brinde más detalles, más información de lo que sucedió. Una vez más, Chelito. Sí, sí, realmente muy triste por lo que pasó, la verdad que sin palabras, dirán otra vez el Chelito hablando por televisión, pero por lo mismo, ¿no? Por los robos y bueno, lamentablemente esta semana no vamos a poder abrir, nos quedamos prácticamente sin luces, los chicos no van a poder entrenar, tenemos colitas de fútbol. El torneo de fútbol que se está jugando los lunes tampoco se puede realizar porque nos quedamos sin reflectores, sin luces. Así que una pena, una lástima y obviamente que te da bronca y esperemos la semana siguiente solucionarlo. Nos queda otra vez. Está Maxi, Belén, el Chelito los está escuchando. Hola Chelito, bueno, gracias. Lamentablemente volvemos a hablar en el mismo contexto. Esto, perdón, me repetí, ¿cerraron a la noche o directamente cerraron en complejo todos los turnos? Hola Maxi. No, no, cerramos, cerramos y tuvimos que cancelar todos los turnos porque nos quedamos sin cancha, nos quedamos sin luces prácticamente. Una cancha nada más quedó con cuatro luces y no ilumina nada y las otras canchas prácticamente no sacaron todo. Entonces toda la semana va a estar cerrada. Claro, porque perdón, Chelito, el fuerte de las canchitas es después de las cinco de la tarde, seis y ahí ya es de noche. O sea que si fuera verano a lo mejor podés aprovechar algo de luz natural, ahora es imposible. Claro, claro, sí, sí, el fuerte de las canchitas de la noche cuando la gente ya no trabaja y tiene un rato libre para poder ir a despejarse, ¿no? A jugar a la pelota con los amigos, a tomarse una gaseosa, que eso lo hacemos normalmente nosotros, que nos gusta la pelota, ¿no? Entonces, difícil, difícil situación, no solo con esto, con lo que me pasa a mí, sino en general, ¿no? En la ciudad de Rosario, muchos robos y parece que vamos para peor, ¿no? Se agiganta esto, ¿no? Parece que es algo normal hoy. Vos decías el lunes pasado que te entrevistábamos, te preguntábamos, bueno, ¿pensaste alguna vez en cerrar, pero no cerrar una semana hasta volver a reponerlo? En decir, bueno, no, la verdad que este emprendimiento ya me está agotando la inversión constante de dinero para poder seguir adelante porque todo lo que invierto me lo roban. ¿Te volviste ahora a replantar esa situación? Tenés que cerrar obligatoriamente porque tenés que ahora reponer todo. Pero, ¿cómo se sigue con el emprendimiento de aquí en adelante? No, tratar de asegurar las luces, tratar de poner un guardia de día para que cuide el predio, pero no, sigo adelante, mañana me levanto nuevamente y le pongo el pecho a pelearla como lo hice siempre, como lo hicieron mis viejos. Entonces, estoy en mi ciudad, es un lugar que quiero mucho, esta ciudad, entonces, a meterle, a meterle, no hay otra, acá hay que levantarse y darle para adelante. Es mi pensamiento y siempre lo hice así. Lo hiciste como futbolista, lo hiciste como jugador en la cancha y lo haces, perdón, ahora como emprendedor de estas canchitas en la vida misma. Y pensaron algún sistema, por ejemplo, a lo mejor de, no sé, rejas al reflector, ¿qué elemento de seguridad le pueden poner para que no se lo lleven tan fácil? Aparte del sereno, ¿no? Sí, aparte del sereno, claro. Sí, 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 estamos viendo ahí la estrategia para poder que no se lo lleven, no se lo roben, poner vigilancia y después, obviamente, que la policía, la seguridad acá de la ciudad nos puedan cuidar un poquito más. Gracias a todos los ciudadanos acá de Rosario que somos trabajadores y hacemos las cosas bien, ¿no? Que pagamos impuestos y le damos trabajo a la gente y hacemos cosas para el bien del ciudadano rosarino. Así que también un poquito de ellos también tendrían que poner un poquito de voluntad. Pero te digo, mañana a levantarse y a meterle nuevamente como lo hacemos todos los días y como lo hicimos toda la vida. Chelito, aparentemente está solo el delincuente, ¿no? No sé si ustedes estuvieron haciendo un repaso un poco más amplio de las cámaras. Si tienen alguna otra imagen o es esa sola que se lo ve treparo. Por lo que vemos, claro, solo, ¿no? Trepa y no habría otra persona ahí al menos que esté esperando para llevarse lo que él va bajando. Yo lo vi rápido, la verdad que ni lo quería ni ver porque me da impotencia. Te da bronca, claro. Pero me decía mi amigo que parece que hay uno atrás esperándolo del otro lado, haciendo campana o haciendo algo de eso. Te da bronca, te da bronca, pero bueno, ojalá que la semana siguiente podamos reponer las luces y obviamente vamos a poner... ¿Y qué horario fue esto? ...algún sistema que no nos vuelvan a robar. Claro. Durante la tarde, durante la tarde me dijo mi amigo que fue. Te digo, ni vi el horario, ni quise ver el video. Está con bronca, ¿no? Lo vi cuando... Lo vi que se subió rapidísimo, ni siquiera vi cuando lo sacó. La verdad que tiene una destreza importante el muchacho. Sí, que es... La bronca. Nosotros pasamos... Y a la vez te da risa, ¿no? Pasamos en el noticiero, Che, lo comentábamos la otra vez, también, algunos de cómo roban en circunvalación. Porque esto que te pasa a vos no es exclusivamente contra vos, no es algo personal. Eso me parece que lo tenés claro porque la municipalidad, la provincia también sufre el robo de luminarias. Pero con la misma modalidad, trepando. Sí, sí, el club Olimpia que está ahí pegado o atrás nuestro, que es un club de barrio, un club de hace muchos años y todo el tiempo le están robando. Y justamente hoy me habló el presidente del club para buscarle la forma y la manera que no nos roguen más. Porque también sufren de los robos, de las luces y de los daños. Bueno, me contactó por Instagram el presidente, entonces después le voy a responder y trataremos de buscar también que tengamos un poquito más de seguridad para que nos cuiden. Sí, bueno, Chelito, gracias como siempre por este contacto. Nati, bueno, gracias también desde allí. Vamos a seguir de cerca. Esperamos tener que volver por algo netamente deportivo en las próximas semanas. A la reinauguración, para jugar un partidito al fútbol ahí en las canchitas. Esperemos que sea así, bien como decía el Chelito Delgado, ya que la semana que viene puedan volver a abrir las puertas porque sabemos que hay un montón de gente que necesita volver a jugar. Los días lunes, bien comentaba el Chelito, se hacen los partidos, se hacen los torneos y bueno, ya en el día de hoy no pudieron hacerlo. Ojalá que el mismo lunes que viene puedan reabrir y que vuelva toda la normalidad. Y por los chicos también que están en la escuelita de fútbol, que vienen de todos lados, de todos los barrios y no pueden entrenar. Que es algo hermoso para los chicos jugar a la pelota y en sí lo que implica el deporte. Así que la semana que viene hacer todo lo posible para poder abrir nuevamente. Y te digo, mañana levantarse nuevamente y a darle con todo y seguir. Bien. Esperemos que sea así, muchísimas gracias. Gracias, Chelo. Gracias, Nati. Bien, regresamos en minutos. Dale.